Hola y bienvenidos a KingDongHard Y bueno chicos si me escuchas un poquito mas bajo porque es de noche No quiero que me pongan el canal mini por el estilo Voy a recuperar mi... flechas, flechas, flechas Pues te quedas ahi mamona Al funo Y bueno, vamos a ir a poner los materiales Vamos a empezar ahorita con un poquito de construcción Quería terminar con la cámara pero no, como dije Voy a empezar a hacer cosas mas... Cámara, construcciones Si los capítulos tienen 15 minutos Si quieres hacer un capítulo mas largo Pues principalmente corto esa parte Y me pongo grabar otra vez Ostra, obviamente Ese es el árbol de lo de Cera, el árbol A ver, ahí Ese es el árbol que esta viendo Es que esta ya Ese árbol Es bendito porque es el único árbol de una montaña Pero si te veis cosas asi De abeto Pues lo puse por detalle Más por detalle Más por detalle Hacer asi como una zona Pequeño Pequeño detalle Que le quiero poner a mi casa Soy una persona de pequeños detalles Y eso Me ha molado siempre a mi He montado a ser asi Persona de pequeños detalles Que es mas importante Piedra Que es... Si yo me he metido mas piedra Joder Hey ya va que me acomode Vamos a ponerme Ah Ah Ahi estoy Listo, colocado Pero es... Si puse 64 por aqui No Tengo un codo que recortaba en el buen Estaba dolendo Si puse 64 No Bueno Normalmente digo que no me alcanza Aquí esta 64 Diciéndome Cuño estoy vistomos tontos Ok De verdad que si es Tilix Si Shadow Yelix 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 Caray yo se fue la Mierda es Yelix Caggio Yelix Cayo Bueno Por lo que si esta zona no es épica Aquí en F1 Así Por ahora no es épica Bueno bueno lo que vamos a hacer es rellenar poniendo dos bloques aunque ya lo voy a hacer pero me detuve bueno primero por materiales puta madre ni me lo esperaba me lleve un micro infarto por favor chado del futuro no pongas eso en repetición porque como lo hagas puede matar al chado del futuro que se yo entonces si me muero yo mismo exactamente en este momento nunca se consumiría lo que es el evento el tema del tiempo es muy jodido aunque yo lo entiendo no entiendo como la gente se puede complicar tanto porque lo que te paso ahorita te va a pasar después lo que te pasa a ti osea tu versión del futuro es lo que le va a pasar a ti si estas con una persona al lado excepto que lo digas rápido que no lo analices principalmente suena rojo suena loco suena loco no voy a meterlo bueno quitamos uno de esos bloques tengo que quitarlos después no sé si por ahora no he renovado lo que es el mundo por ahora no lo he podido aquí tengo que poner antorches venga que tengo una sola tengo madera aquí perfecto mantengo perfecto y aquí perfecto 34 por cierto para la gente que sea fan de como que de gravity falls yo también soy muy fan ayer vi un capitulo mmm por internet siempre lo veo por internet es como que mas facil porque en Venezuela llegan mas tarde que otra cosa y ya lo veo ya veo el analisis el todo que se lo fallo ese video y todo lo demás y el tema que se toco fue los romances de dipper entonces en si yo quiero a dipper con pacifica aunque es una necesidad yo no lo quiero con la chica mas yo no lo quiero con pacifica porque si a nosotros es un truquillo y que que pacifica lo ha querido para el un momento se noto el el capitulo ese del fantasma en la ciudad en la casa de pacifica en noroeste es decir la gente que no debe de ver series como yo así de misterio principalmente mucha gente piensa que esa es una serie de niños yo digo que no es una serie con una historia con una buenísima historia y con un contraste así de adulto y todo lo demás ahí mira cajica cajica hecha cajica y mira ahora si vamos para los no 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 ya va me tengo que meter manzanas todo lo demás y dejar un poquito más un montón de materiales en lo que es en la zona esa donde siempre guardo los materiales y a costa del amanecer shadow va a lo que es su estancia con jelix un zombie jelix encárgate mientras que no estoy venga jelix te escucho matarlo jelix así mismo este 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 es mi maestro joder se me va a terminar y mi y mi caballo y mi caballo y mi caballo ahí esta ahí ahí perfecto que fui a buscar toda la madera con él ya le cogí cariño mejor como me lo encuentre muerto un día lloro lloro es increíble que no llore es que en serio a uno le coge cariño a los animales después de un tiempo y mira yo que soy un fan de los animales ehm increíbles que bueno yo he tenido un montón de animales de los que llevo de vida y bueno estos animales unos se me han muerto y me he llorado algunas veces una vez tuve un conejo era un bonito conejo mira pero no me acuerdo si se murió o que fue lo que le pasó al bendito conejo de los cojones pero bueno creo que se murió porque no me llega a la memoria no me entero un niño pequeño pero he tenido un gato como que ese no vale ese gato se me murió ni una enfermedad me has jodido me has jodido me has jodido tío me has jodido por eso es un día este que estaba aquí encontré esto de aquí 10 de hierro me falta la puta calabaza y tengo un golen allá tengo golex colox ya tenemos nombre para golen colox aunque como estilix y elix no va a haber nadie en serio si me muere y elix yo también lloro porque elix he cogido muchísimo cariño también en la serie un pokemon vamos a decirlo como pokemon venga hay tocho ya de una vez un caballo blanco bonita de que color rápidas y bonitas amarillo no? si creo que es amarillo igualmente espinas y saqueo espinas y saqueo espinas y saqueo yo me sigo preguntando quien coño me pone estos benditos encantamientos mutan creeper y bueno ayer me fuese a ver algunos mocks y no para la serie ya tengo uno que va a ser el reemplazo de aunque creo que es muy tecnologico para esta serie y estrategia que tengo desde leo no me la van a quitar me va a salir corriendo como lenaza pero igualmente lo puedo atacar de cerca gracias a esto aunque en teoría puta madre en teoría debería atacar desde aquí asi para que no me afecte ese dios lol dios oh my god oh my god oh my god tengo un huevo en la cabeza tengo un huevo en la cabeza tengo un huevo en la cabeza pero es increíble increíble es que me cago en todo el huevo donde dice twitter ahora dice mojon lol destrozo todo esto mira tengo un huevo que ya lo es eso no lo voy a colocar mira el minion minion creeper voy a tratar de transportar tep yo vuelvo yo vuelvo no 5 no caño de la madre asi que me tengo que venir andando jaja esto no me hacen puta gracia aqui hilo si lo tengo coño me tengo que ir transportándole cerca en cerca bueno de rebeldes cual es el segundo lugar mas cercano vamos a decir lo cargo si no si en serio es el rebeldes rebeldes en rebeldes si lo cargo mira a ver si ahora si tengo que ir mandando entonces la única forma de salir de aqui es esta forma igualmente creo que lo dejaré por aqui vamos a hacer un poquito de exploracion y lo dejaré que coño es eso y es la mierda esa eso es que me cago en todo lo que hablo es que esta mierda me quita visión vamos a ver vamos a ver que hay un burro mi burrito sabanero camino de belen mi burrito sabanero camino de belen mi burrito sabanero mi burro tengo que tener la mirada fija no adelante 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 ahi esta domesticado ehm voy a nuevo waypoint voy a ponerlo de color que es el gris gris ca no burro porque no se es el coño que me tengo que llevar para allá para estar a la casa que ni siquiera se nota pero yo creo que hay una montura una montura o algo asi al menos me lo llevo lo dejo cerca de una piscina de agua y un montón y lo que sea burro vamos a hacer pañaja por aqui para llegarme por si acaso yo quisiera algo como rápidas o bonitas osea de los colores de rápidas y bonitas es que rápidas no es no se conozco dos que son caballos que son rápidas y bonitas pero no se si hay otros aquí esta vicente el de vegeta que es una monster caballola en común supondria simon como el de que de mi patrio que los he visto en todo momento que onda se conozco mi patrio viva la madre patria de la rusa ya que no se fan de los rusos pero me los he visto de mierda por cierto viendo vainas de rusos me gusta para dormir pago cosas asi de noticias bueno tantas noticias si no pongo pero si pongo cosas asi de estudios que se descubrió otra cosa en este este dia o se cae no? no creo que se caiga calabaza 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 increíble no me lo creo no me lo creo realmente no me puedo de tp calabaza tengo una calabaza calabaza igualmente voy a ir fuera de cámara para la casa estoy haciendo bien dando en ya para el siguiente capitulo mañana 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 creo que renovare lo que es esto el mapa voy buscando todas las coordenadas división desierto todo 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 ya este mundo todo todo no la pregunta es a ver que lo he pensado porque el enderman le tiene miedo a lo que es a lo miedo no reconoce lo que es la cabeza de el esto me da por cierto estoy preparando algo para acabar de mi que se va acabar de mi que se va preparo muchísimas cosas vamos a ver algo como bonitas o rabias siii este se parece este de aqui se parece este de aqui medio igual el color principalmente por el color no por el color no hay tanto ah puto report puto report ah bueno chicos puto minecraft que estoy viendo justo aqui en misión indirecta usted no lo esta viendo porque yo se ninguno de los ninguno de los mocks que estan instalados dio error ninguno ninguno TE messes un válido válido 満ido donde lo tengo mutan del mutan y mmm um no fue el que lloró un nivel de no deー evangelios de un nuevo mob de arma quitar el del su rendezvous r cómo es nada mas si piensa dame like suscribiros si no estais y hasta la próxima